¡Hey! ¿Qué tal chicos? Soy Steve Flerker, muy buenas a todos, este es mi canal, hago guías día a día, os quiero enseñar cómo avanzar por la oscura... ¡Hey! ¿Qué tal chicos? Muy buenas a todos de nuevo, estamos aquí en Ghost of a Tale. Como podéis ver sigo bastante resfriado, tengo el cuello hecho una caca, por eso no me grabo el careto porque si no estaríais mirando mi cara de enfermito. Y nada, lo dejamos aquí en las catacumbas y vamos a por el hueco, bonita zona, no sé, parece tenebrosa, vamos a ver qué nos depara. En teoría tenemos que acabar otra vez con aquella... por aquí venimos, vale, y por la derecha o por la izquierda, por la izquierda, por aquí sí. Tenemos que acabar con una de las arañas y conseguir una de las moneditas esas que conseguimos pero que nos mataron, ¿os acordáis? Pues por aquí parece ser que era. No necesitamos velas. Pero aquí hay enemigos de estos fuertes que podemos acabar con ellos con piñas. ¿Vale? Yo voy usando mi poder especial este cada poco para... Estoy súper resfriado, tíos. ¿Vale? Para ir viendo a ver si no me dejo algún objeto, alguna cosita. Bien, aquí tenemos otra urna y aquí, aquí en teoría subimos de nivel el otro, el otro, el otro vez. Sí, perfecto. Y vamos a ver, nos estamos dejando algo, voy a ponerme el candelabro para poder ver un poquitín. Y nos metemos para la zona. Una pesada. Qué mono con estas botitas, qué guapo que es. Y así nos dejaban pasar al hueco. ¿Hueco? ¿Se decía? Nos tenemos que poner... Ahora sí. Y estamos en... Bien, ahora sí. En el hueco. El hueco se decía, ¿no? Llamaremos la atención con una. Joder, estoy jodidísimo. ¿Vale? A ver si viene a por nosotros. Sí, sí, ven. Ven, 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 ven. Ahí enganchada, perfecto. Los restos con el mapa y con todo. Mira qué bien. Y por aquí nos teníamos que dirigir. No sé cómo vamos a esquivar a esta araña. A lo mejor podemos ir poco a poco también. Pues no. A correr. Ya está. Ya la hemos... Despistado. De verdad. Vale, no sé ni dónde me encuentro. Vale. Vamos a investigarlo tranquilamente. No pesa lo suficiente para activar este mecanismo. ¿Hay alguna... Urna pesada de esas? Voy a ponerme esto que no veo nada. No veo nada de nada. Ni si me puedo caer, ni si no me puedo caer, ni nada. Tu farol está vacío. Muy bien. No lo podemos empujar, este barril. Por allí no hemos venido, ¿no? No. Bien. Ojo. ¿Qué es esto? Un fantasma. Dios. Y la música pica de fondo. Una chispa para prender un fuego. Sois... Yo cagadísimo. ¿Sois un espíritu? El nombre. ¿De reina? Creo que sí que es de reina, ¿no? ¿De reina? Sí. Un canto. Un nombre. Por favor, estoy buscando algo muy valioso. Una chispa para prender un fuego. No entiendo a qué os referís. Un acorde para iniciar una melodía. Un canto. Un nombre. Un acorde. Una chispa para prender... Vamos a cantarle. Sacas al laut y te pones a tocar. Una chispa para prender un fuego. Buah... Dios mío. Algo de fuego. Dos bribones en acción. La balada del rey cobarde. Quizás. Sobre una guerra. Prestigio. Menos prestigio. Me cago en... ¿Esto de abrir el libro? Algo sobre una guerra. La guerra de al lado. La guerra de al rey cobarde. No, quiero leer... ¿Cómo cambiamos? Aquí, 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 aquí. ¿Qué clave se llama? ¿Enfinas? Este, a lo mejor. ¿Qué clave se llama? Sí, sí, es esta. Bien, 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 bien. La llama turquesa se expande, brillando cada vez más y girando hasta convertirse en una figura fantasmal. ¡My God! Buen ratón. ¿En qué lugar nos encontramos? En el sepulcro de Reina, el héroe. ¿De Reina? Sí. Yo era, yo era de Reina, de Dhal. Vale, ¿sois hermana del granero, por casualidad? ¿Hermana? No. Un momento, vos sois de Reina, de la batalla de Periclave. Soy la sombra de una guerrera, nada más. Es tan extraño sentirse escuchada y que le hablen a una por primera vez en cientos de años. ¿Pero para qué has venido, buen ratón? Presiento que tienes preguntas. Estoy buscando algo muy valioso. Ya veo. Aunque presiento que lo que de verdad busca no se encuentra aquí. Sí, todo lo que hago, todo lo hago por mi mujer, Merra. Aquí abundan los tesoros. He acumulado más riquezas ahora de las que logré en vida. Es curioso. Más lo daría todo por una sola palabra. Un recuerdo. Por ser vista. Ya me has dado mucho más que eso. Por favor, toma lo que desees. ¿Hay otros como vos? Mis camaradas desaparecieron hace mucho tiempo. Tan solo quedan sus huesos y polvo. ¿Habéis estado sola todo este tiempo? Hubo una época en que los peregrinos venían en busca de mi bendición. Pero no ha venido nadie desde el último de venir fue una rata. Una buena rata. Se dirigió a mí, aunque no sabía que yo estaba allí. Su nombre... No lo recuerdo. Pero sé que era una gran carga sobre sus hombros. ¿Cómo se llamaba la rata? Su nombre era afilado como dos colmillos. Se llevó algo y dejó otra cosa a cambio aquí en el altar. Juro que algún día devolvería aquello que había tomado más. Ay... Ese día aún no ha llegado. La leyenda dice que sois macho. La historia se construye sobre las ruinas de la verdad. Estoy empezando a darme cuenta. ¿En qué lugar nos encontramos? Vamos a contestar otra cosa diferente. ¿Se puede invocar a todos los muertos? Todos. No. Tan solo aquellos que han muerto llenos de remordimientos y confusión se quedan atrás. ¿Por qué seguís aquí? Debo seguir aquí hasta que pueda recordar. ¿Recordar a quién? Alguien que amé. No, no consigo recordarlo. ¿Hay alguien a quien deberías invocar? ¿A mi hijo? Agradece que esté en paz, buen ratón. No le desearías esto. Vale. ¿Nos vamos? Este recipiente contiene algo mío. A tus pies encontrarás una simple una de piedra. Es extraño que no hayas visto... Vale, he cogido unas cuantas. Por favor, tómalo. Cuando me necesites, acudiré. No sé cómo agradeceroslo. Hasta que volvamos a vernos, mi buen ratón. Espero que encuentres lo que estás buscando. ¡Ostras, Pedrín! ¿Qué hay por aquí? ¿Cofre hornado? ¿Nos podemos llevar esto? A lo mejor para pesar más después, sí, ¿no? Creo que sí. Para poder pesar más. Ahora mismo acabo de flipar un poco. En teoría debiéramos pesar un poquito. A lo mejor con esta urna nos basta. Pero no sé por dónde era. Lo mío. Para mí. A lo mejor ya hemos conocido el fantasma. Dios. Vale. Sigue, pequeñín. ¿Dónde era? ¿Dónde era? Creo que era enfrente de esto. Creo que sí. Porque estamos dando la vuelta entera. Aquí era, ¿no? No. Hay mitos. Ahí en la izquierda. Le ponemos pesaditos. En teoría... Bien. Esto lo vamos a dejar aquí un segundo. Y quiero mirar a ver si nos hemos dejado allí. Algo. ¿Dónde estaba el fantasma? ¿Por dónde es que hemos ido? ¿Por aquí? ¿No? ¿Por aquí? No. Coño. ¿Dónde? ¿Ha desaparecido la zona? No. Por aquí. Vale. Era por donde habíamos entrado antes. Vale. No hay nada aquí, ¿verdad? No. Nos vamos de aquí directamente. Vale. Pues bien. Pues hemos abierto otro caminito, ¿no? ¿Cómo corre la ratita? Por aquí era. Bien. Vale. Buah. ¿A dónde nos estamos yendo? Ahí, May. Pues lo tenemos que bajar todavía más. Uh. Qué justito. Necesito un pañuelito. My God. Uh. Bien. Bueno, vamos a ir para allá abajo. Podría saltar también por la piedra esa. Sinceramente, no podría saltar. Porque muy grande no es que sea. Pero poquito a poquito, vamos avanzando. ¡Ostras! ¿What? El grito de la gran hurraca retuena en las paredes de la sala y te hace perder el equilibrio. El cofre se te escapa de las patas y se hace astillas contra las baldosas. ¡Ostras! ¿Atillo? Vuelve con silas. Por aquí. Coño. ¿Podría saltar? ¿Podría saltar? Lo que no sé dónde nos estamos yendo. No quiero volver todavía. Vamos otra vez a las catacumbas. ¿Anillo de metal? ¡Ole! ¡Ole! ¿Dónde estamos? ¡Buah! Estamos en el principio. Vale. Un momentito. Quiero investigar un poco más. Para ver qué nos estamos dejando o qué no nos estamos dejando. Urna pesada. La podríamos usar ahí atrás. Yo diría que sí, ¿no? Si nos cambiamos. Tenemos el atajo activado. Maravilloso. Maravilloso. En teoría. A ver, dejamos esto. Oh my God. Bien. Nada por aquí. Podría bajar por aquí abajo de alguna manera. Porque en teoría deberíamos encontrar a más señoritos. Con dos personas. Así. Vale. ¿Deberíamos encontrar a alguien más? Porque no lo sé. Bien. ¿Y aquí está un montón de antes? Sí. Y antes hemos querido ir por la derecha. No ha ido bien. Aunque. Hay la escalera de salida. Por aquí. Uno. Vamos a ir otra vez por la derecha. Algo barra alguien debe de haber. Digo yo. ¿O solamente es un atajo? ¿O solamente es una puerta? ¿O solamente es un camino? A mí no. Parece que sí. Pues nos vamos de aquí. Nos vamos a ir. Que de momento solamente hemos encontrado uno. No. Por aquí no. Tenemos que irnos. Angileptol. Yo diría también que es por aquí, ¿no? La salida ya. El señor. La rata. Ha desaparecido. Por aquí vinimos. Creo que por aquí no vinimos, ¿eh? No me suena. Gran salón, no gran hueco. Y por aquí vinimos. Sí, 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 sí. Por aquí hemos abierto la otra puerta. Vale. Pues nada, nos vamos a ir de aquí. Que parece que no hay nada más. Ya no está el ratón. Murió. Lo deberíamos poner en el traje. Bajar, no. Subir, no. ¿Se puede bajar todavía más? ¿Qué me dices? Ostras. ¿Muelle? ¿Estamos en el muelle? ¿Qué pasa? What's going on? Madre santa. ¿Estamos en el muelle? ¿Tan abajo, tan abajo? Necesitaríamos llaves y todo esto, ¿verdad? Llave del ascensor. Vale. ¿Esto qué es? Vamos a hablar con este señor. ¿Eh? Todavía no han dado con el prisionero que escapó. Estate alerta. Podría ser en cualquier parte. Lo mismo que el carcelero. Estaba de servicio en el calabozo. La noche de la luna sangrienta. El carcelero estaba en su habitación al anochecer. Cuando me fui al amanecer se había ido. Algunas otras ratas robó la insignia del escuadrón de Igerup. ¿Quién quería el limpiamocos de una rata? ¿Qué voy a perder? ¿Qué voy a hacer compañeros de mi hijo? ¿Algo más? ¿Veamos? No me viene a la cabeza. Vale. Pues nada. ¿Habéis visto la pedazo rata que hay aquí? A ver. ¿Tú tienes algo? ¿Una llave que me interese o algo? Sinceramente. ¿Un pañuelo? Nada más. No. Solo un pañuelo. ¿Para qué quiero los pañuelos? Vengo contigo, ¿eh? Te voy a parar el paso, por gilipollas. Pues no, parece que aquí abajo no tenemos acceso a nada más. Por el momento. Un momento, pero por aquí... ¿Esto qué es? ¿Un camino oculto? ¿O no es nada? Vale, no, no es nada. Muy bien, Stifler. Quiero ver qué es ese bicho. ¿Qué es lo que es? Tenemos que tener idea, ¿no? Ya que estamos aquí. Y no hay manera de entrar por aquí. No hay ninguna entrada o algo. Quiero ver qué es esta cosa. Me va a reventar seguramente, ¿verdad? Es que no me quiero meter por si me revienta. ¿Silbato? ¿Silbato para qué? ¿Ropa? ¿Comida? ¿Libros? Que los ladrones usan para comunicarse en secreto. Ándale. ¿Y tú qué eres? ¿Qué demonios se supone que eres? Es como un cangrejo, ¿no? ¿Qué hace aquí este cangrejo? No lo sé. Proteger. Parece que se puede subir por ahí arriba, ¿no? No lo sé. Vamos a subir de nuevo porque aquí estamos jodidos. No tenemos nada más que hacer. ¿Esto qué es? ¿Bajar? ¿Bajar más? Ah, vale. Ahora flipaba. Subir. Vámonos. ¿Vamos a ir completando misiones? Porque hemos hecho un montón de cosas. Mucho de lo mismo, pero al menos estamos investigando bien. Subir más. Subir más. Y ahora sí. Ahí. A ver qué nos dice. ¿Qué clase de preguntas? ¿La noche que desapareció el carcelero estabas aquí? Mi guardia acabó al anochecer el día de la luna sangrienta. El hierro se estaba todavía trabajando en la forja. Y a través de la ventana vislumbré la silueta del carcelero sentado en la mesa. Bueno, Brick está ahora de servicio en el comedor. Puedes hablar con él allí. Muy bien. Vamos a ir al comedor. Primero quiero ir a Silas. Algo que contarme. Guardia. Deja que te haga una advertencia aquí. Cada uno se ocupa de sus propios asuntos. No es bueno ir haciendo demasiadas preguntas en alto terrorismo. Uh, está cabreado, ¿eh? Este guardia está cabreado. Ojo. Quiero ir vestido normal. Muy bien. Algo más. Es que me apetece investigarlo todo bien. Investigar la parte de abajo y todo esto. Donde está... Creo que de aquí todavía no tengo la llave. O la abrí. No lo sé. Sí que abrí, sí que abrí. La armería. ¿Algo nuevo por aquí? Esas llaves me gustaría saber dónde demonios están. Vale, nada por aquí. Me está viniendo el señorito. ¿Dónde está? ¿Cómo estás? Eh, tú. Tú. ¿No hablas conmigo? Eh. No, no quiero hablar conmigo. Al menos así podemos ir un poco camuflados. Eso es lo bueno. Hola, señor. ¿Algo que decirme? ¿No? ¿No quieres hablar conmigo? Vale. 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 Qué lento voy. Voy a guardar la partida que todavía no la he guardado. Ni he encontrado nada para guardarla. Bien. Y guardamos. Vale. Ahí me hay. Guardamos bien. Vámonos. Y a ver qué más encontramos así de tranquis ahora que vamos disfrazadetes. Vamos a ir a hablar también con los ratones para dormir en la tercera noche, que no se me olvide. Vaya que sí, vamos a ir ahora. Vamos a ir ahora mismito. Antes de que se me olvide. Y luego con el herrero. Pero no sé exactamente dónde. Luego lo miramos después en las misiones. A ver dónde es que hay que ir. Y a lo mejor podemos salir por fuera, por ahí. Ostras, es verdad. Madre mía, cuántas cosas que hacer. Hola, amigo. Eres bajito para ser guardia, ¿no? Soy un guardia de a pie. Yo, eh, continúo. Hago que informar. Todo sereno. ¿Tienes algo que me interese por aquí atrás? Un pañuelo. Solo tienes un pañuelo, nada más. Madre mía, tengo 45 millones de pañuelos. Se van a cagar cuando me vean así vestido. Oye. ¿Por qué no haces un poquito más de ruido? Creo que hay un guardia en el comedor que no te ha oído. ¿No puedes dormir? De momento no. Igual otra canción te podría ayudar. No, gracias. La última me dio pesadillas. ¿Alguna otra idea? Contármelo. No me lo puedo decir. Hay algo más. ¿Y eso qué es? Pues tenemos que decir que nos dé el catalejo. ¿Cómo supiste mi nombre? Olví a tu mujer y a ti actuar en un puerto hace unos años. La audiencia no os sacaba ojo. Fue muy fácil robarle las carteras. ¿Qué tal va todo? Aparte de estar en la cárcel, todo va bien. Lo he encontrado. Bien, no puedes dormir. Hay algo más. Díselo. No se lo puedo decir. Necesito encontrar los objetos de los soníferos. Tú. Y si despiertas. No me convence, ¿eh? No me convence. Vale, misiones. Tenemos que ir a Fatale. Y. Volve con Silas. Bien. Encuentra. Vale. Esto ya estamos en ello. Esto también estamos con ello. Encuentra una barba. Encuentra una corona. Vale. Vale. Bien, bien. Tercera noche. Ayuda Fatale a dormir tres noches y descubre el secreto que le mantiene despierta. Nos falta la tercera noche, pero no tenemos los objetos. Busca al carcelero. El herrero en los acantilados. De hecho, que vayas a verlo a la costa. ¿Dónde está la costa? ¿Debe ser por aquí afuera? No sé cómo hacer dormir a Fatale. A ver si podemos salir. No hemos salido nunca de aquí, ¿eh? Nunca, nunca, nunca. A ver si podemos. ¿Por qué se cierra? A ver, tú. ¡Alto! La puerta principal está cerrada por órdenes del comandante. Nadie puede entrar o salir. ¿Por qué? El carcelero ha desaparecido. La fortaleza permanecerá cerrada a cal y canto hasta que lo encuentren. Esta noche estoy de permiso. Todos los permisos quedan revocados hasta nueva orden. Esta puerta permanecerá cerrada hasta que el comandante diga lo contrario. Muy bien. Te voy a pegar una yoya. Qué bueno. Necesitamos los objetos de los orníferos, ¿eh? Y no lo tenemos. Tenemos que hacer... Vamos a ver a Silas. ¿Qué es lo que veo que puedo hacer? No, nunca me acuerdo de la entrada. Creo que es por aquí y luego a la derecha. Pero nunca me acuerdo. A ver qué noticia de Silas. Y así, hablando con Silas, dejaremos el episodio. No, por aquí no es. Me cago en. Me gusta más ir de sigilo y rápido, ¿eh? Que ir así. Tengo que subir unas escaleras, que deben ser estas, y luego girar a la derecha. Es tan fácil como eso. Deben ser estas. Porque si no... Es que creo... Sí, deben ser estas. Y le robo el pañuelo. Muy bien. Maravilloso. Podremos subir con esto. Me voy a poner el traje normal, porque si no... No creo que pueda subir. ¡Ay, qué gustito ir corriendo, de verdad! Bien. Vámonos. A ver qué nos dice. Y ya sale el sol, así que ya no podemos ir a... Joder. Llevamos despiertos bastante tiempo, ¿eh? Venga. A ver. Hola. ¿Cómo es tu nombre? Silas. Tengo el tesoro. Aquí tienes. ¿Dónde está el cofre? Se rompió al abrirlo, entonces... Esto... Encontré esto dentro. Muy bien. Silas desata el cierre de la bolsa y saca un esbelto cilindro de plata. Profusamente. Decorado y sellado por ambos extremos. ¿Pero qué es esto? No tengo ni idea. ¿Eso es todo lo que había en el cofre? Sí, así es. Esperaba encontrar un anillo de plata como este. La rata saca una alianza de plata de su faltrí. Faltríquera. No mucho más grande que tu zarpa. A la luz del brasero, vislumbras fragmentos de una inscripción grabada a lo largo de su superficie. ¿Estás seguro de que era en el cofre correcto? En el último cofre que había. Reina, buen ratón. Antes había otro. ¿Otro cofre? Yo solo vi uno. Se lo llevaron, pero todavía no está perdido. Te lo ruego, reúnete sin dilación conmigo en el campanario de la torre de vigilancia. Y te contaré todo lo que esté en mi mano. ¡Ratón! ¡Tilo! Tengo posibilidades de encontrarlo. ¿Ah, sí? ¿Y a qué estás esperando para hacerlo? ¿Dónde está el campanario? Date la vuelta y mira hacia arriba. Estás justo a sus pies. Tengo fe en ti. Esto no lo ha abierto todavía. A ver si puedo hacerle algo. Perfecto. Pues vamos a ir. Vamos a ir a ver qué nos dicen. Y lo vamos a dejar por aquí. ¿Os parece bien? Sí. No. Vamos a ir por aquí. Vamos a ver qué nos dice el fantasma y guardamos la partida por aquí. Vale, por aquí. La ratita presumida. Vale, míralo. Bienvenido, mi buen ratón. ¿No nos encontramos una vez hace mucho tiempo? No hace tanto tiempo. Pero siento que has venido a buscar respuestas. Vale. Dijisteis que había un segundo cofre en el altar. ¿Un cofre? Así es. Un ratón vino y lo reclamó. Entonces lo que me enviaron a buscar ya no está. No. Este ratón no llegó muy lejos. Vi dónde cayó. Por favor, mostrádmelo. No, no lo recuerdo. Mis recuerdos son como las islas en la niebla. Lo que mejor recuerdo es un sentimiento de amor. Sí, amor. Amor hacia mi amado. Él es lo único que recuerdo. De verdad. Todo excepto su nombre. Su nombre. Daría lo que fuera por recordarlo, buen ratón. ¿Podrías encontrarlo por mí? Con el nombre de mi amado para guiarme a través de esa niebla, tal vez yo también pueda guiarte a ti. ¿Qué recordáis de él? Era un guerrero a su manera. Sí, un guerrero, pero no por elección propia. Ven, ratón. Mira allí hacia Baelia y el gran clarín. En algún lugar entre esos árboles se hace un obelisco en memoria de mi amado. Llevo siglos vagando por este claro, buscándolo más en mano. El clarín encuentra el obelisco que lleva a su imagen y encontrarás el nombre de mi amado. Estoy segura. El clarín encuentra el obelisco que lleva a su imagen y el gran clarín. Es un guía que me encanta, me gusta mucho. Vale. ¿Por qué soy el único que puede veros? Es en verdad extraño. Nuestra, mi abuela solía hablar con los antepasados. No, tú eres un simple ratón, no eres tú, sino que algo que llevas. Quizá la lutka de mi hijo sea la causa. Miras en tu faltriguera para sacar la lutka de Brin, pero la figura no está. Lo siento, buen ratón, pero ahí no hay magia. Siempre sentí que mi laud tenía algo extraño. ¿Tu laud? Sí, ahí hay algo. Sobre nosotros y ese sonido en el canto fue interminable. La llama verde fue derrotada. Derrotada, y sin embargo aún la siento. Vale, nos tenemos que ir. Aguardaré por ti allí, en los escalones de la torre solitaria. La torre solitaria, es decir... Vale, pues tenemos que volver en el próximo episodio a la torre solitaria. Lo vamos a dejar nosotros por aquí. Espero que lo hayáis gozado en este episodio tan, 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 con tantas cosas, ¿no? Con tantas cosillas, porque ha sido bastante... Bastante tenso. Vamos a escondernos aquí, a guardar la partida y lo dejaremos por hoy, babies. No olvidéis darle un fuerte me gusta al vídeo. Compartidlo con vuestros amiguitos y nada más. Espero hayáis disfrutado. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besito en el culito a todo el mundo. Y hasta la próxima, chicos. Gracias.